Les ofrecemos en exclusiva el videoclip que la cantante rodó en España con Emilio Muñoz. Son imágenes impactantes, emocionantes, cargadas de sensualidad. ¿Recordarán ustedes que Madonna había estado en Ronda rodando un videoclip? Le dimos toda clase de informaciones al respecto. Bien, un videoclip que como todos los suyos se esperaba con sorpresa incluida. ¿Y es verdad? ¿Tiene sorpresa? Bien, pues esa sorpresa y ese videoclip de Madonna con plaza de toros, la de Ronda y torero incluido, Emilio Muñoz, se va a destapar aquí. Aquí mismo, ahora mismo, en la toda página. Lo vamos a estrenar en exclusiva para todos ustedes. Llegó a la localidad malagueña de Ronda, rodeada del misterio y la provocación que le es habitual. Venía a rodar un videoclip con un torero y como se dice en los ambientes de la fiesta, la cantante Madonna armó el taco. El misterio duró toda la semana de la estancia de Madonna. Apenas se dejaba ver. Decenas de periodistas esperaban ansiosos la oportunidad de captar una imagen suya. Decenas de fans, algunas vestidas como la propia cantante, aguantaban horas y horas para ver a su ídolo. Pero el misterio principal era justamente el objeto de su viaje. El rodaje de un videoclip que sirviera de soporte a su último trabajo. El tema Take a Bow, haz una reverencia. La plaza de toros de la cercana localidad de Antequera fue cerrada a cal y canto para el rodaje. Estras y técnicos se afanaban en la realización de un videoclip de coste multimillonario que solo iba a durar dos minutos. Dos minutos que tenían otro protagonista, el torero sevillano Emilio Muñoz. Un diestro de rostro duro, racial y penetrante, que iba a ser partener de una cantante menuda, sexy y provocativa. Entre los dos, el toro, la fiesta con sus dramáticos colores, con sus sensuales movimientos. Apenas tres semanas después, a toda página ya puede desvelar aquel misterio tan celosamente protegido. La cantante y el torero, Madonna y Emilio Muñoz en dos minutos llenos de sugerencias, de arte, de sensualidad. Haz una reverencia, canta Madonna, porque lo que ahora le vamos a presentar en exclusiva es el estreno mundial del brillante trabajo, español por los cuatro costados, de una de las intérpretes más famosas y emblemáticas de nuestro tiempo. ¡Gracias!